Este es el Guacamayo Verde. Hace un siglo había millones de ejemplares habitando una franja que iba desde México hasta el norte de la Argentina. La destrucción de bosques nativos y la captura para el comercio ilegal han sido los responsables de que hoy queden solo 20.000. La destrucción de bosques nativos y la captura para el comercio y la captura para el comercio y la captura para el comercio.